En la última entrega de este reportaje continuaremos conociendo más de la cultura maya, aparecida hace más de dos mil años antes de Cristo. La antigua ciudad de Copán fue el asiento de una fabulosa dinastía que gobernó durante siglos, y el Artalcú les rinde tributo a todos los gobernantes. Y este es un enorme bloque cuadrangular de piedra que tiene esculpidos 16 hombres sentados, cuatro por lado, que representan a miembros de una dinastía de 16 reyes. Yash Kukmo, el fundador de la dinastía de Copán. Acá, Yash Pasad, o el primer sol naciente, el decimosexto y último gobernante de Copán. Mejor le ponemos, Humo Luis Poderoso. ¿Humo Luis Poderoso? Humo Luis Poderoso. Y allá, Edwin Vaselina Humo. Edwin Vaselina Humo. Y no lo van a creer, pero hemos encontrado vestigios de los cuchillos que utilizaban los mayas. Esto es vidrio de oxidiana que procedía de los... Guatemala. ¿De Guatemala? De Guatemala, y esto era utilizado por los mayas para, como cuchillos, para pelar los venados. Para ellos, metaban el venado, era una fuente de proteína de los mayas, y lo pelaban. Y lo he utilizado en esto. A ver, hagamos la demostración. Y con esto, así van. Y los... Pelaban. Increíbles son las ruinas, pero increíble también es el trabajo de los arqueólogos. Lo que usted mira al lado izquierdo son 30 años de trabajo de restauración. Al lado derecho es como los arqueólogos hace 30 años encontraron esta ruina. Y así es como la ha restaurado. Es increíble. Lo que hacen es que cada una de estas piedras que han caído, les calculan el peso, el diámetro, el ángulo de inclinación, y qué tanto una soporta a la otra. Para luego limpiar el terreno y ubicarlas nuevamente, como lo vemos en la imagen. Estamos desde Copán, Ruinas, en el entrenamiento de Luis, para el lanzamiento de jabalina que está listo para irse a Grecia. Vamos a ver cómo lo hace el día de hoy. Ok, pongan atención. Lo primero que tienen que hacer ustedes, agarrar la pluma, correr y tirarla, y no matar a los turistas. ¡Gané, señores! ¡Gané! ¡Viva Shaoling! ¿Qué se le va a hacer? Pero de todas maneras lo sacrificaremos. ¿Y él iba a matar a los turistas? Iba a matar a los turistas. La verdad es que las ruinas de Copán es un lugar increíble y mágico. Y no podemos verlo todo de una sola vez, pero quiero contarle antes de despedirnos unos datos curiosos. El río ha inundado muchas ocasiones la ciudad, y esta no es la primera ciudad que ve, es la tercera. El segundo gobernante construyó sobre la primera, la enterró y construyó. El tercer gobernante, que es lo que hemos visto ahora, 18 conejos, enterró la segunda ciudad y construyó la suya. Y hay mucho por explorar, yo le recomiendo que se venga a verlo. Hay unos túneles que pasan debajo de la tierra, pronto van a estar accesibles, así es que véngase, no se lo puede perder. Y nosotros nos despedimos hasta acá. Desde las ruinas de Copán, en Honduras, con imágenes de Hélder Villalobos, se despide de ustedes Luis Dordelli.